Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sofía, soy una mexicana que está viviendo en Arabia Saudita y el día de hoy andamos aquí en el barrio diplomático y vean lo que nos encontramos. Estamos en un festival de algo que encuentran en el desierto y que se come. La verdad está muy interesante, así que vamos a ver qué encontramos, qué es lo que hay. Ya saben, yo me los llevo a todos lados, nomás para que conozcan un poco de Arabia Saudita y de sus tradiciones. Así que, a ver qué tal. Miren, aquí está todo el festival. Está lleno de estos puestitos. ¿Ven qué bonito? Yo quiero probarle esa cosa que encuentran en el desierto. Pero, pues, a ver. La verdad es que, pues, no explican nada en inglés, así que me cuesta un poco de trabajo entender. Solamente sé que esa cosita se encuentra en el desierto y se come. Mi esposo dice que sabe como, que es como un hongo grandote. Aquí hay flor de calabaza. Mi esposo quedó enamorado de la flor de calabaza. ¿Qué es lo que se encuentra? ¿No? ¿Estás? ¿Estás? Ah, miren, esta es comida local. Y especias. Muchas especias. ¿Qué es el coxarí? Ah, coxarí. Derex. ¿Qué dicen? ¿Ods? ¿Cuthales. ¿Cuthales, oto? Cuthales. ¿Cómo estás? No, m ohsarí. ¿Ahora, ok, ok. ¿Ahora, disfr Leadership? que estas cosas que está el festival se encuentran en el desierto así que está esta actividad para que los niños encuentren jaron 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 búscalo búscalo jaron busca 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 por acá por acá bueno jaron como que no entiende la actividad miren aquí están otros localillos de comida yo tengo ganas de probar esta cosa que encuentran a ver qué es esto hay veces son tatuajes ok o sea te los hacen hasta en los ojos serán tatuay miren te hacen trencitas esta es la primera ay mira le van a hacer trencitas a la niña wow qué padre vamos a ver qué más venden estos son como ok escriben tu nombre en caligrafía árabe hi hoy miren eso sí me gustó como pone miren las plumas su nombre en árabe eso sí se me hace bonito también en los anillos miren aquí está pero creo que si es para hombres qué padre vean y aquí están los niños por si quieren ellos intentar qué padre vean ah qué bonito ¿Qué es lo que está pasando? Ahí va la chismosa de Sofía Ah, sí Tienen como un animalito ahí Pero miren qué bonito está decorado Miren, esto es lo que se encuentra en el... ¡Oh! Ya pusieron luz, ok A ver A ver, esta es la historia Miren, así es como se cocina Miren, aquí hay un localillo Que las venden Les quiero preguntar cuánto está How much? How much Used to know No, no sé si se conoce No sé si se conoce Si te enseñan a la cara ¿Tienen conocimiento de Arabic? Entonces, quiero preguntar ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿1,300 mil? ¿1,300 mil? ¿1,300 mil? miren acá también vende así es lo mismo no tengo ni idea es de este si es lo mismo no si es verdad y más chiquitas gracias 400, 1,200 es como diferentes precios Vean aquí como lo presentan Y todo se ve súper padre Bueno, hasta vean con las ovejitas Muy fancy todo Pero igual pues así ¡Ay vean con su canastita! Miren acá también Esto es comida Creo que igual es kosher y esas cosas A ver aquí se ve que venden A ver que venden, que venden ¿Quién sabe que sea? Ay miren hasta le ponen ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 ¿Qué es el coche? Es un coche para hacer un coche. Sí. ¿En este coche? ¿La coloca una hoja con la hoja? Es un coche con la hoja. ¿Esto es la hoja? ¿Esto es la hoja? ¿Esto es la hoja? ¿Cómo puedo decir? ¿Esto es la hoja? ¿Esto es la hoja? ¿Cómo puedo decir esto? ¿El poco? ¿1,5? ¿Esto es el coche? ¿Con la hoja con el coche? ¿Esto es la hoja con la hoja? ¿Con la hoja con el coche? ¿El coche con la hoja con el coche? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la hoja conmigo? ¿Nos he conocido? ¿El coche conmigo? ¿Está en paz? ¿Este es el coche? ¿Puedes usar el arroz? ¿No? No Vean, apenas se va a hacer este ¡Wow! ¡Qué interesante! No olviden Like, Share, Subscribe ¡Boom! ¡Suscríbete al canal!